A eso de las 9.15 de la mañana recibimos la llamada de que había un incendio aquí, inmediatamente despachamos varias unidades, encontramos que se incendió un ducto de grasa de uno de los restaurantes, ya está todo controlado, la extinción se hizo correctamente, una rápida intervención, ya hemos conversado con los administradores de la plaza para que los empleados puedan acudir a sus respectivos lugares, ya que la situación está bajo control.